El Kili que la tiene, busca su lugar, se aviola en el área Acá está el Kili amagando, se frena el Kili González Tiene que buscar la descarga, viene para el Juan Pizorín, paré para Adalessandro ¿Qué fue eso? No fue nada Penal, 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 penal clarito, cobró el árbitro amarilla Sobre Lucho González, cobró el empujón Por eso dije que fue, de Espinosa Y es penal para Argentina, o no No desconcertó a todos porque fue a contar los pasos Claro, no sé qué fue a hacer Se fue para el otro lado Increíble la acción del juez, ¿no? Lo saca, lo saca Vos sabés que lo primero que... Ahí, con el brazo La falta de Giovanni Espinosa sobre Lucho González Tiene la chance argentina en el arranque Yo pensé por cómo iba que lo iba a amonestar a Adalessandro por simular Yo también, a Lucho Recto hacia donde estaba el juez Perdón, a Lucho González, digo, discúlpeme El taco fue de Adalessandro previo El Kili González como contra Perú La vas a tirar a la derecha del arquero Ibarra A ver si te estudió, Kili Acaba el Kili La gran chance para Argentina en el arranque Vamos, Cristian ¡González! ¡Gol! 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 ¡A la Argentina! Cinco minutos, sí, Kili, sí Al medio del arco, el arquero fue a la derecha Gana Argentina a 1 a 0 a Ecuador Qué buen arranque, me gusta Potente el zurdazo, el arquero Ibarra eligió su palo derecho El Kili González Que también remató el penal contra Perú en último amistoso Cabeza levantada, muy atento a los movimientos de Ibarra Mete ese zurdazo, el arquero no pone demasiada resistencia Intenta Esforzarse hacia su costado derecho Y el Kili González Lo somete Con tranquilidad Ariel Rodríguez, Martín Souto Qué banda, ¿no? Una banda de vida de uno No, no, están todos Veíamos la infracción de César Delgado Se ha adelantado algunos metros Ecuador en la cancha Ya no es tan entretenido el partido Argentina no ha conseguido mantener el mismo nivel del primer tiempo Pero tampoco está tan lejos ¿Quién diría, no? Perdió la pelota de Nezano La tiene Delgado, amaga Delgado Lo tiene Servita Se va a jugar el Delgado Bueno, bueno ¡No! El Ecuador la clavó abajo Cuando parecía que había pegado la parte exterior de la red Están uno a uno Argentina y Ecuador La clavó abajo, padre Todo mérito individual Del team Delgado Que demostró que, claro No puede estar en el banco de los suplentes Un remate impresionante Vamos a compartirlo Ahí está El puntazo en la pelota Pasa entre las piernas Del juego argentino Creo que es Heinze Y supera a Bondancini Y supera a Bondancini que no llega Bien esquinada va la pelota Bien metida junto al palo Y Ecuador Allí está Edison Méndez Abriendo lucho para el Kili Está marcando el toque para Sori Está marcando Reasco Viene para Adalessandro Buscando adentro La tiene Sabiolito La tiene Sabiolito Va a girar Sabiola ¡Blazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡La Argentina! El Conejito Javier Sabiola Casi 20, tenemos 18 del segundo tiempo No lo dejamos reaccionar a los ecuatorianos Viste que el conejito iba a mojar de nuevo Como contra Perú, gana Argentina 2 a 1 Rodeado por cuatro camisetas ecuatorianas La Argentina buscó por abajo, tocó y tocó Luis González, para Saviola, allí están Cuatro ecuatorianos que lo persiguen El zurdazo, metiendo la pelota Lo van a presionar No va a poder marivrar Obregón Sorín se queda con la pelota, como le dijimos La sacó Sorín, la tiene de Alessandro Viene para el kilis, pasó el kilis Ya mete la diagonal Rosales Otra vez para Alessandro, levanta la cabeza Cabezón, lo traes a Rosales en la derecha Viene para Rosales, Saviola que va al área Saviola que va al área, va Saviola ¡Gooooooos! ¡Gooooooos! ¡Argentino! Está en racha, está dulce el conejito 29 minutos ¡Gooos! Saviola está en el área ¡Te dije, ole! ¡Gana Argentina 3 a 1! ¡Otra vez y otra vez! ¡Javier, el conejito Saviola! ¡Gooos! ¡Gooos! Hay muchos jugadores que tuvieron un gran nivel D'Alessandro es otro Luis González, Macherano Lo de Rosales ha sido muy bueno Mirá Rosales, mirá Rosales, mirá Rosales ¡Va Rosales! ¡Pasó Rosales! ¡Sigue Rosales! ¡Rosales! Lo tapó justo hurtado, estilo de esquina Y se ganan todos los aplausos de la gente Los jugadores argentinos ¡Va a levantar Mauro! Ya llegó Heise al área Ya se ubica Heise en el área Y cabecea bien Heise Y también el ratón ¡Y va Sori! ¡Sabiola! ¡Gooool! 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 ¡Gooool de la Argentina! ¡Qué nochecita, conejo! ¡Triplete! ¡El conejito Javier Saviola! ¡Argentina 4, Ecuador 1! ¡Ahora lo digo! ¡Dígalo! Partido recontraliquidado Fusilamiento de Saviola sin marca Descuidado por la defensa ecuatoriana Que ha entregado todas las ventajas posibles En este tiro de esquina Allí va, el centro de Mauro Rosales La pelota al punto del penal Cabecea Sorín Son 8 los jugadores ecuatorianos Que observan Tienen platea preferencial Como Saviola a justicia Al arquero Ibarra Y pone el partido Alejandro, te voy a dar un dato ridículo Hay un ranking que hace mensualmente la FIFA Colocó a la Argentina En el puesto número 11 Un décimo, increíble ¿Sabés quién está arriba? La selección de Estados Unidos ¡Sanetti! No existe No le damos bolilla Iván Hurtado Le pegó mal Le cayó a Lucho La cambió para Adalesandro Derecha de la... ¡Gooool! 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 ¡Argentina! De derecha Andresito Boque Sotan zurdo Gana la Argentina ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Cocilero! Argentina 5 Ecuador 1 Es goleada En la apertura de la Copa América Para el equipo de Bielsa Le aclaro que lo hizo de derecha Alessandro ¿Y qué dije? Por eso mismo Por las dudas Por si hay algún desprevenido Que no se da cuenta Luis González Buena pelota Se la deja allí En el borde Del área de Alessandro Que la domina Y le pega de derecha Para estampar Un rendimiento memorable Del equipo argentino Tebe, Tebe Pará que por ahí hay más Acá está Clemente No sea cosa que venga El sexteto mayor Acá está Clemente Tocando para Tebe La dejó para Lucho No sea cosa que venga El sexteto de Alessandro ¡Va Lucho! ¡Lucho! ¡Gooool! 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 ¡Gooool de la Argentina! ¡Qué lo recontra parió! ¡Qué pedazo de gol Que hizo Lucho! Viste que venía El sexteto mayor Marito Gana la Argentina 6 a 1 Ecuador Goleada la Copa América De la selección De Marcelo Bielsa La entretuvo Clemente Rodríguez En el costado Se la dio a Tebe Tebe se la dio a Luis González Y Luis González Definió tocando Sobre la salida de Ibarra El pase final Fue de Alessandro Tebe se la dio a D'Alessandro Y D'Alessandro a Lucho Se juntaron Dos de River Dos de Boca Ex River Es Boca Como quiera Lo concreto es que Argentina Martín Lucácher Consuelo